Consumo Seguro de Mariscos Primero, comprar en lugares establecidos, no comprar mariscos ni pescados en comercio ambulante. En el caso de los mariscos, que estos mariscos estén o que estén vivos y que estén bajo hielo durante todo momento, al igual que los pescados. Acá hay que mantener una temperatura ideal que no puede superar los 5 grados, por eso, por lo mismo, es que el llamado a la población es que fiscalice y compre solamente en los casos en que vea que existe hielo tanto bajo como sobre la superficie de pescado y marisco. En el lugar se constató que la venta de mariscos se está realizando en condiciones normales. Además se aprovechó de promover la campaña Verano Seguro, enfocada a transmitir un estilo de vida saludable, a prevenir el cáncer a la piel y el antivirus. Para los locatarios del mercado son medidas que aportan al turismo en constitución. Muy bueno. Una, porque así viene la gente confiada a comer algo rico y fresco y cocido. No se vende crudo. Porque es necesario que lo estén fiscalizando, porque uno viene a comer y obviamente tienen que estar los mariscos cocidos. Mucha gente a veces se los come crudo y cuando se empiezan a enfermar y todo, así que me parece súper bien. Yo vengo de Paseo acá y me sorprendió cuando los vi que estaban fiscalizando, porque no en todos los lugares se hace. Muy bien, muy bien. Yo me alegro. Siempre lo están haciendo, ¿cierto? Yo me alegro que estos organismos traten de hacer su trabajo y lo hacen súper bien, porque siempre vienen acá al mercado a ver lo que es los mariscos, los pescados, ¿cierto? Todo lo que nosotros trabajamos. Finalmente, debemos recordar que la Ceremi de Salud realiza un programa periódico de fiscalizaciones durante todo el año, el cual se intensifica en la época estival debido al alto consumo de productos del mar en distintos puntos de la región. ¡Gracias!